Así es, Ubaldo, buenas noches. Un saludo afectuoso para ti y para todos los televidentes de RTA. Quisiera esta noche hablarles desde la experiencia que me da vivir hace casi 10 años en Ciudad de México, una zona que ha sido considerada zona sísmica y que año tras año, cada 19 de septiembre, en conmemoración al terremoto del 19 de septiembre de 1985, lleva a cabo un simulacro sísmico con el que se pretende recordar a la sociedad y a todos los ciudadanos cuáles son las medidas a tomar antes, durante y después de un sismo. Lo primero por decir es que debemos acatar las medidas que nos dan las autoridades y eso nos da a nosotros la obligación de estar enterados de qué es lo que nos dicen las autoridades, cómo debemos actuar. Ahora, ¿qué hacer antes de un sismo? Es nuestra obligación preparar una mochila de vida. Mi mochila de vida tiene mis documentos, algunos alimentos enlatados, agua, un silbato, una linterna, comida para mi perro, una muda de ropa y algunos implementos de primeros auxilios. Otra de las cosas que podemos hacer antes de un sismo es hacer un plan. ¿En qué consiste ese plan? ¿Nos sentamos en familia o nos sentamos con las personas que vivamos para trazar qué es lo que vamos a hacer en caso de que haya una eventualidad o una emergencia? Allí vamos a disponer. Tal y tal persona salen y tal y tal persona se encargan del adulto mayor de la casa. Tal y tal persona se encargan de la mascota. Las mascotas no se dejan adentro de la casa. El punto de encuentro siempre va a ser tal sitio. Y si alguien no está en la casa y ocurre una emergencia, el punto de encuentro es la casa de nuestra abuelita. Entonces todos sabemos que si llega a ocurrir una emergencia en la casa de la abuelita, nos vamos a encontrar todos. Ahora, ¿qué hacer durante un sismo? Yo les recomiendo trazar este plan en pequeños pasos que sean simples y que ustedes tengan súper claro y súper marcados en su cabeza. En mi caso es celular, perro, mochila de vida, zapatos, tapabocas, llaves. Siempre, y es costumbre de las personas que viven acá, en su mayoría tener el celular cargado y siempre a la mano. Entonces tener celular, agarrar la mochila de vida que tenemos previamente ya armada. Yo agarro a mi perro porque solo vivo con mi perrita. Me pongo unos zapatos de meter. Créanme que he visto muchos accidentes de personas cayéndose en las escaleras e incluso teniendo fracturas por salir con chancletas. Entonces tengo unos zapatos de meter al pie de la puerta, agarro tapabocas que lo tengo también puesto en la puerta, llaves y salgo. Las recomendaciones aquí en Ciudad de México es que las personas que vivan de tres pisos hacia abajo, tercera, segunda, primera planta, pueden salir. Son los que tienen tiempo desde que suena la alarma sísmica para salir hacia la calle, hacia el punto de encuentro. Y las personas que viven en edificios de hasta siete pisos, desde el cuarto hasta el séptimo, deben subir a las azoteras. Las personas que viven en edificios aún más altos, se consideran estos edificios que son construidos especialmente para resistir a estos sismos. Entonces estas personas previamente deben identificar cuáles son las vigas de construcción de concreto para apoyarse sobre ellas. Si ustedes viven en una casa de una, de dos, de tres plantas, no se queden adentro de las casas. Salgan. Tienen tiempo de salir, háganlo pausadamente, háganlo en la mayor calma posible, pero salgan. ¿Cuál es el punto de encuentro en el que deben estar? Que ojalá tracen con sus vecinos y lo tengan súper identificado con sus familias. Debe ser lo más cielo abierto que se pueda, sin árboles, sin edificios a los lados, sin postes, sin semáforos, sin nada alrededor que se pueda caer. En caso de que haya temblor, ya todos saben qué hacer, ya saben quién se encarga de quién, quién saca al perro, quién saca la mochila y allí se van a encontrar todos. Ahora, muy importante para tener en cuenta qué hacer después de un sismo. Creeríamos que luego de que pase el susto, entramos a la casa y ya como si no pasó nada. Pues no. Aquí las autoridades nos recomiendan lo siguiente. Debemos demorar unos 15, 20 minutos, media hora fuera de las edificaciones, fuera de la casa, fuera de los edificios. Esto porque después de cada sismo siguen habiendo réplicas. Entonces, si hemos tenido un sismo fuerte, normalmente las réplicas son más leves que este sismo, pero pueden incluso aún sentirse o si hubo daños con el sismo principal en la edificación, hay que esperar un momento de que estas réplicas no van a tener ninguna consecuencia en la edificación. Entonces, esperamos afuera de las casas unos cuantos minutos y luego alguien, un delegado que pongamos de nuestra familia, va a entrar al edificio, a la casa, a revisar las paredes, a revisar todas las paredes, que no haya ninguna grieta. Luego revisamos los techos, que no haya ninguna grieta, que no haya ningún daño de mayor importancia. A lo mejor se hayan caído unos portarretratos, un florero o algo, eso no pasa nada. Pero si hay grietas en las paredes, debemos acudir a las autoridades para que haya una revisión más profunda de nuestra casa y que nos aseguren que estamos seguros entrando allí. Pero si no hay ninguna grieta en nuestras paredes, si el techo se encuentra en buen estado, luego de estos 20, 30 minutos ya podemos entrar a las casas, a recoger si se cayó algo o simplemente a reunirnos, a evaluar cómo estuvo la situación, cómo actuó cada uno, si se apegaron al plan o no se apegaron, qué pueden hacer mejor para la otra vez y estar muy preparados. Mientras estemos afuera de la casa, estamos atentos al radio, a Twitter. Este es el caso en que podemos usar de buena manera las redes sociales para estar atentos, qué nos dice el sismológico nacional, de cuánto fue el punto, dónde fue el epicentro, si hubo daños en la ciudad o no y qué medidas podemos sumar. Siempre estar atentos a esto. Eso sí les digo, nunca vamos a estar al 100% preparados para estos momentos. Estos momentos no avisan, llegan, siempre nos llenan de susto, pero el tener esta información y el seguir las recomendaciones, el tener el plan trazado en nuestra mente, nos va a hacer que actuemos de manera más tranquila, un poco más segura frente a estos momentos y sirvamos también para darle un poco de apoyo a aquellas personas que se quedan shockeados porque bien está decirlos que no todos reaccionamos igual. Bueno, pues espero que se encuentren un poco más calmados que anoche y que esta información les sirva para estar un poco más preparados en caso de una eventualidad. A todos los paisanos y a mi familia, desde Ciudad de México, Katy Martínez para RTA.